Entre tanto y tan bueno para elegir, difícil quedarse con una parte. Valoro todo el partido, porque todo el partido lo hemos jugado muy bien, con mucha inteligencia. Estoy muy contento esta noche, porque no era un partido fácil. Tengo un equipo que le gusta luchar. Estoy muy orgulloso de entrenar este equipo. Orgullo por el que lucha un equipo que claras tiene las prioridades a estas alturas de temporada. Primero era evitar lesiones. Entonces jugadores como Cristiano, que podían jugar o no jugar, hemos pensado bien evitar problemas. Segundo, la preocupación podría ser sobre el aspecto físico. No es fácil recuperar bien después del partido de miércoles. Una buena organización en el campo. Creo que todos han trabajado muy bien defensivamente. Hacerlo tan bien atrás posible hizo los cuatro tantos de un marcador que inauguró Iarramendi. Lo ha jugado muy bien, ha marcado el primer gol. El partido, sobre todo defensivo, era muy bueno. Como buena es la ambición de un Real Madrid que goleó en Anoeta. Creo que vamos a luchar hasta el final.